Presenta a Bícola y el Poyote, los pollos que siempre alcanzan. No va a alcanzar si es un Poyote. 11 de la mañana, 33 minutos, 16 grados de temperatura, lo anunciábamos hoy. El placer de recibir a este gran actor, cantante, Diego Torres de la República Argentina, imagino que anda por ahí. ¿En Miami? ¿Está en Miami? Bueno, está en Miami, perfecto. Nos vamos a Miami entonces. Nos tomamos un vuelo sanitario y nos vamos para Miami. Buenos días, Diego, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Coco, buenos días, Victoria. Me imagino que estoy conectado con ustedes y con el lindo paisito de Uruguay. Así que un abrazo grande a toda la gente ahí en Uruguay. Un placer enorme. ¿Sabés a quién tenemos? Que también capaz que lo conocés. Quizá en algún momento haya traído, haya hecho pasar, ¿hiciste pasar algún mal momento en la selección argentina? No, pero me hubiera gustado poder jugar con él porque tiene... Es muy buen jugador de fútbol. Tiene buenos atributos. El loco Sebastián Abreu lo tenemos acá, Diego. No, qué grande el loco Abreu. Qué grande, Sebastián. Un abrazo para vos. Qué maravilla. Abrazo, abrazo grande y felicitarlo, capaz que me anticipo, pero bueno, con esta nueva canción. Esta reversión. Bueno, de hecho, el loco vino con una camperita verde porque el verde también es el color Esperanza. Sabía que él quería homenajearlo con esta campera verde, no sé si me ve, pero después le mandamos la foto. Te viniste a ver de Esperanza. No lo veo, me pierdo esa preciosidad de verlos. Diego, y hablando de preciosidad, ¿no? Esta canción que creo que va a pasar el tiempo, nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir cantando este color Esperanza. Un himno, un himno a la música, con tu interpretación, con la música y el texto de Coti Sorokin. ¿Cómo nace reversionarla, esta canción? Porque era un tema difícil, ¿no? Lindo, pero difícil también. En realidad, la gente fue la que nos disparó la señal, ¿no? En el buen sentido, porque empezaron, con toda esta situación que estamos viviendo en el mundo, con la pandemia, con la cuarentena, empezaron a aparecer videos de todas partes, en balcones, en las calles, la policía, los médicos, en Paraguay, en España, en México, en Argentina, en Uruguay, en tantos lugares. Y creo que esa fue la señal de que nuevamente la canción estaba ahí como una bandera en la gente, que las canciones no tienen tiempo, no tienen vencimiento, son inoxidables, y sobre todo cuando una canción la gente la convierte en álbum especial. Y fue ahí que nos reencontramos también con Coti, con Cachorro López, con quienes trabajamos en esta canción y con quienes hacía tiempo que estábamos desencontrados y era necesario encontrarnos, hablar y arreglar un poco esa matriz. Y a partir de ahí, empezar a contar con ellos también en este proyecto que tenía, en este sueño, que era junto a invitar a un montón de colegas y de cantantes a hacer esta versión, pero los derechos tanto autorales y digitales de la canción, que la gente iba también a participar cliqueando y escuchando la canción y el video, todo eso iba a ir donado la Organización Panamericana de la Salud contra el COVID-19 en el continente. Así que bueno, poder llevar a cabo con todo el equipo este proyecto me da mucha alegría, mucha felicidad que sea un hecho. Claro, vos decías que las canciones no tienen fecha de vencimiento y esta es una de esas canciones que no va a tener nunca fecha de vencimiento. Dice mucha cosa que parece que fuera escrito para este momento, ¿no? Yo creo que sí, esta canción refleja lo que muchos sentimos, ¿no? El otro día hablaba, no sé con quién es así, nosotros en Latinoamérica somos especialistas en crisis, ¿no? En atravesar inflación, riesgo país y los problemas que estamos acostumbrados. Sí, sí, Argentina tal cual. Argentina nunca salió de una crisis, ¿no? A los vaivenes, claro. Entonces, claro, la canción habla de esa lucha, de esa esperanza que se pierde como arena entre los dedos, de ese espíritu de salir adelante ante la adversidad, de alguien que necesita cambiar el aire, como bien dice. Entonces, bueno, la canción está ahí y las canciones vuelven a ser tomadas por la gente cuando la gente lo considera necesario. Entonces, contra eso no hay nada. Y esa fue la señal, el disparador, como les contaba, de esto, ¿no? De poder armar este proyecto y involucrar a tantos colegas y toda la energía puesta hacia el mismo lugar. En un momento donde el sistema médico está batallando, está en la primera línea de lucha y uno se encuentra con un montón de historias también de médicos que se tienen que aislar de sus familias. Entonces, algunos hasta pierden la vida trabajando en esta situación, se tienen que morir en soledad. Entonces, historias muy duras, muy crudas. Y si podemos acompañar, ayudar desde nuestro lugar, y hablo no solamente de mí, sino todos los que están siendo parte de esta versión de Color Esperanza 2020, bienvenido sean. Diego, Lucía, te saluda. Mucho gusto. Quería consultarte, bueno, justamente una vez que entendiste que este himno tenía que ser reversionado, que era el momento ideal para transmitir este mensaje. ¿Cómo hiciste la selección? ¿Cómo fue que se fue sumando toda esta cantidad de artistas impresionante? En realidad lo hicimos conjuntamente con Sony. Por un lado, yo fui convocando los que son amigos y más allegados míos, y ellos fueron haciendo otra convocatoria por otro lado, y así fuimos juntando la buena predisposición de todos estos colegas que están en esta versión. Rubén Blades, Ivette Sangalo, grandes amigos, Fonseca, Carlos Vives, hasta incluso Farruko, con el cual tengo una relación más de mensaje virtual y de mandando mensajes, pero también quiso estar y poner su corazón y su participación. Y creo que después estaba el desafío también personal para adentro, artístico, de cómo encarar esta versión. Yo creo que la versión original, tanto de mi disco Un Mundo Diferente como la de La Unplugged en MTV, están ahí y muy queridas por la gente. Acá había que hacer otra cosa nueva, ¿no? Entonces me encontré, casualmente les cuento un poquito la historia, me encontré en Colombia trabajando en un programa de talentos donde cada participante representa un género. Hicieron una versión de una canción mía que es tratar de estar mejor, un salsero, uno que canta música popular norteña, como mexicano, con un sombrero, un chorro de voz, y una descendiente de indígenas cantando cumbia colombiana. Y claro, fue tan emotivo, tan fuerte para mí escuchar una canción mía en otras voces, en otros géneros, que tomen otra identidad. Sí, sí, parece que fuera otra canción, ¿no? Decís, che, mirá. Exactamente, se convierte en otra canción, pero a su vez sentís algo familiar con ella, pero está en otra vereda. O sea, es muy particular lo que pasa. Entonces quise trasladar esa experiencia un poco a esta versión de Color Esperanza 2020. Mi socio en el estudio, a quien, pobrecito, lo vuelvo loco, Yadam, músico y productor cubano, con el cual vengo trabajando haciendo muchas cosas, entendido. Y así fuimos dibujando el mapa, gracias al buen trabajo de Yadam en este caso, y pude ir dibujando este mapa, decir, bueno, empieza la canción con Ara Malekin, que es un violinista de ascendencia armenia, que hace world music, que toca por todos lados, que es un campeón. Lo tuvimos en el programa. Ah, lo tuvieron, Ara, mirá. Sí, lo entrevistamos. Y bueno, y ahí empieza con unas palmas folk, y empieza el primer coro salsero, y aparece Joven Blades, y se va el folclore latinoamericano, y aparecen voces como Carlos Vives, Fonseca, y aparece la parte urbana, donde Nicky Jan puede hacer su juego, y aparece la bossa nova, insinuando la bossa nova, y aparece Ivette Sangalo, mi sobrina Ángela, Dicinho. Entonces, también un poco es mostrar que la música latinoamericana es muy amplia, porque es una región tan grande, con tantos ritmos, colores y sabores en las voces de los cantores, que era un poco como mostrar eso, mostrar la diversidad, y bueno, feliz de que la gente lo haya recibido así, la gente creo que recibió eso, diciendo, guau, qué renovado, qué diferente, qué voces, porque yo simplemente empiezo cantando la canción y la entrego, y sigue, y esa es la idea, como un hijo que camina solo y se va. Diego, acá Camila te habla. También consultarte sobre... Hola, Camila, pero ¿cuántas mujeres hay? Hay un montón, Lucía, Camila, Victoria. Muy bien. El loco yo que también estamos. Consultarte sobre el video, si era libre, digamos, si cada uno podía mandar lo que quisiera, o si había cierto alineamiento. No, lógicamente estábamos, el alineamiento era que estábamos en cuarentena, y cada uno lo tenía que hacer como pueda. Se podía grabar con el celular, incluso la toma de audio del celular no servía. Algunos se firmaron un poquito más profesional, algunos tienen el estudio en casa, como me pasa a mí. Entonces, pero persiguiendo a uno, me llegó el audio, pero no me llegó el video, escúchame, me falta tu video, me falta esto. Claro. Los permisos, los release de las autorizaciones. Diego, ¿lo tenían que grabar la canción entera? ¿O vos les mandabas un pedacito, che, me parece que esto es para que lo grabes vos, mandame esta estrofa? No, les preparábamos esas partes, para no hacerlo cantar todo, que no tenía sentido, y que se puedan centralizar en su parte, ¿no? Y realmente la predisposición de todos fue increíble, en tiempos complicados, y todos mandando videos, y todos mandando su buena energía, y felices de ser parte, y nada, y de demostrar que la comunidad artística, en este caso una parte, porque hay un montón de cantantes que me han quedado, incluso de Uruguay. Ahí venía, Diego, me quería poner la celeste un ratito, me iba a poner la celeste, te iba a preguntar, ¿no? Me encanta la canción, y en un momento digo, bueno, ahí aparece, aparece un Rubén Rada, por ejemplo. Claro, el negro, tanto músico. Pero también creo que armar la lista debe haber sido bastante engorroso, y debes haber dejado un montón de gente afuera que te hubiesen contado que estuviera. Sí, es muy difícil. Ya en un momento me dijeron, pará, no inviten más, porque van a cantar una sílaba, ¿entendés? Entonces, pero no, yo quiero que estén, y bueno, y en realidad creo que lo que suma acá es la energía, la buena energía de todos, la posibilidad de que todos juntos ayudemos. Creo que esta pandemia también nos deja en evidencia, no sé qué piensan ustedes, en cómo somos, cómo veníamos en nuestra vida, cómo estamos y a dónde queremos ir, qué solidarios somos, darle valor a las cosas realmente, que a lo mejor no le estábamos dando valor y estaban ahí, y cuántas cosas teníamos alrededor al pedo, ¿no? Y no funciona. Entonces, bueno, nada, cada uno va haciendo su proceso como puede, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y pensaste, como te decía, pensabas en un Rubén Rada que iba como anillo al dedo, ¿y en quién más? ¿En qué otro uruguayo podría haber calzado ahí también? Mucho, Uruguay es una tierra de mucho talento, al negro lo amo, lo adoro, he crecido con su música, me encantan todos los trabajos que ha hecho, incluso los trabajos para chicos, que se reinventa y se reinventa, siempre he estado en Uruguay el año pasado y coincidí con él y nos encontramos y siempre me regala sus discos y todos los proyectos que está haciendo. Drexler también, ¿no? Drexler también podría... Jorge, Jorge también lo conozco desde sus comienzos y hemos compartido tertulias de música, hemos cantado juntos y muchas cosas, así que sí, lógicamente él. Hay un chico que me gusta lo que hace, se llama Joaco Terán también, que ahora se fue a vivir a hacer su piano, que es un divino y me gustó la frescura de su música, nos empezamos a escribir y nos mandamos mensajes, eso es lo bueno que tiene la tecnología, que de repente te hace conectar con gente que no conoces y la conoces a través de las redes. Bueno, Jaime, Ro, qué sé yo, tanta música. Sí, tantos colores de voz, es diferente. Conozco un montón de músicos tremendos también. Ahora, quien participó también en la grabación original del tema. El Ibarguru. El Nico Arnicho también. Arnicho, gran percusionista que ha grabado en discos conmigo. Bueno, qué sé yo. tenés una banda como para armar varios cuadros de fútbol, no olvidaste. Qué lindo. Bueno, me acuerdo, hace años fuimos a jugar un partido de fútbol en Argentina-Uruguay. Sí, claro, bueno, en ese partido estuve. A vos y a, este, ¿cómo es? Y a Luciano Pereira no lo podíamos agarrar, boludo, lo queríamos levantar en la paja. Estábamos jóvenes y libianos. Claro, pará, pero estamos hablando hace, no menos de 18 años atrás, creo que fue por el 2012, una cosa así. Fue tremenda. Hace un montón, hace un montón. Me acuerdo que estaba el querido Maxi de la Cruz también. también, también. Mucho, mucho cariño, buen pibe, buen jugador, buen artista. Así que siempre estamos ligados para mí, Argentina y Uruguay. Sí, Diego, y a vos que te gusta el fútbol y te gusta el deporte, ¿no? ¿Qué estás haciendo en este confinamiento? ¿Cómo te cuidás? ¿Hacés algún tipo de deporte? ¿Cómo la llevás? Mirá, por suerte, sí, nosotros somos bastante deportistas y acá hay un poco más de flexibilidad y me refiero que uno puede salir a hacer un trote por los lugares donde se puede con la distancia reglamentaria, puede salir a dar una vuelta en bicicleta, cosa que hacemos con nuestra hija para que también haga un poco de ejercicio, mi mujer entrena ahí todo el tiempo y sí, sí, están suspendidos los fútbol que desgraciadamente es un lugar de unión y bueno de encuentro con los amigos y después el hecho también de poder, como te decía, tener el estudio en casa así que uno pueda avanzar y poner energía ahí, en este caso, en esta versión de Color Esperanza y en canciones nuevas que estoy preparando, es un momento interesante para escribir y para hacerlo canción y poder, nada, generar algo a través de lo que sabemos hacer que son canciones y después también estoy mezclando un disco que grabé en Colombia con la Filarmónica Hall que es un sinfónico con además con músicos míos con parte de mi repertorio con grandes canciones que yo elegí grabar más algunas canciones de Navidad tipo Kruner, tipo Meo Jazz, realmente un disco hermoso que bueno, que voy a ir mostrando de a poco y que la gente va a ver en un disco DVD porque está filmado también. Claro, sí, sí, imagino, hay que ir paso a paso y día a día se van viendo cuál es el camino y por dónde seguir. Obviamente que tenés un panorama muy claro de Argentina, ¿cómo ves a Argentina viviendo esta pandemia? Mira, veo cosas buenas y cosas que hay que manejarlas con responsabilidad, me refiero que hay una unidad de criterio entre el presidente Alberto Fernández, Kicillof como gobernador, Larreta como jefe de gobierno de la capital y mostrar unidad en la diferencia creo que es bueno. Me parece interesante que esté el doctor Khan, que es un infectólogo al cual conozco y tiene una fundación huésped con la cual he trabajado y he hecho cosas con él, con su hijo, una familia muy buena y muy buenos profesionales con mucho criterio. Creo que la situación nuestra tanto de Argentina como de Uruguay que estemos tan al sur hace que las cosas lleguen más tarde y bueno, y de una manera no tan agitada ese contagio. Ojalá que las medidas sirvan y la responsabilidad de la gente también ayude. Después, se junta la necesidad de la gente que está en malas condiciones de vida, que necesita trabajar, por eso ahora se están haciendo muchos testeos ahí, ahí es donde el Estado tiene que estar presente brindando un soporte médico y un soporte de contención ante los análisis y el cuidado de la gente que pueda tener la enfermedad y esto, claro, demuestra que el Estado tiene que estar muy presente de una manera adulta, que el sector privado también puede ayudar, que las empresas de alguna manera pueden ayudar como los artistas de alguna manera están ayudando. Me parece por eso esto es lo que les decía, no sé qué piensan ustedes, que esto muestra a ver de cuán solidarios somos, qué comunitarios somos, desde en nuestra casa con nuestros vecinos en nuestro barrio hasta en nuestro país y en nuestra región y en el mundo. Sí, sí, tal cual. Los artistas siempre a la hora de llamar a ser solidarios son los primeros que levantan la mano. Siempre están, tal cual. Tal cual. Y hoy por hoy de repente a nivel mundial porque acá en Uruguay está pasando no están viviendo el mejor momento, hay muchos artistas que obviamente a nivel de teatro y a nivel de la música están en lista de espera en este momento y no saben en qué momento se largan a la cancha, ¿no? Es que como bien decías la estamos pasando mal y estamos complicados y estamos preocupados, ¿no? Gracias a Dios el hecho de poder tener una casa, una ducha de agua caliente y un plato de comida te hace que estés más tranquilo. Pero no dejamos de estar preocupados porque hay mucha gente que depende de nosotros de los artistas sobre todo en gira, técnicos, músicos, asistentes, ingenieros, transporte, logística, managers. Entonces estamos ahí tratando de darle ánimo al equipo. El otro día le mandaba mensajes ahí al ingeniero mío desde mi estudio acá mandándole una canción nueva y significándole un montón de alegría a gente que está ahí expectante y en el rumbo de los actores también al cual pertenezco la preocupación de muchas producciones paradas y de cosas, de teatro y bueno, con esa incertidumbre que todos tenemos. Ojalá que aparezca una vacuna también que nos dé tranquilidad y ojalá que podamos ir reinsertándonos y volviendo al mundo como era de una manera responsable y tranquila porque no vamos a volver todo el tiempo. Esto es una etapa transitoria coincidida. Diego, ¿para vos qué va a ser lo más difícil, lo más desafiante de esta nueva normalidad? Yo creo que volver a recuperar la tranquilidad y que la gente se sienta confiada porque va a ser muy difícil que nos mantengamos a distancia eternamente. Sí podemos aguantar una etapa transitoria como esta, pero después vamos a querer volver al abrazo, a los besos, al cariño, al compartir, al no estar, a ver si uno me estornuda o no, si uno viene corriendo en el curso de vereda y a querer compartir en el caso de nuestra actividad con nuestro público, el público con sus artistas. La finalidad para mí siempre digo de hacer música y llegar con estas canciones al escenario y encontrarse con la gente y la gente con sus artistas. Entonces, bueno, a lo mejor tenemos que hacer las cosas bien durante estos meses para tratar de bajar esa curva y evitar el contagio y generar los anticuerpos necesarios y bueno, y que este COVID pase a la historia. Diego, bueno, siempre hablamos también de la posibilidad de que ahora estar en casa nos hace también acercarnos más a nuestras familias, quizás vos como músico tenés la posibilidad de viajar mucho y de presentarte en muchos escenarios por todo el mundo y eso también te aleja un poco de estar ahí el día a día, entonces me imagino que en esta oportunidad para vos también es muy especial compartir con tu familia. ¿Ves en tu hija alguna, así como ya, alguna faceta musical o actoral? Sí, lógicamente que como bien decías el hecho de lo que estamos acostumbrados a viajar disfrutamos mucho cuando estamos en casa aprovechamos el tiempo así que eso es lo que estoy haciendo disfrutar de estar acá de vivir cotidianamente la educación de Nida porque está estudiando acá por aplicación y está la madre ahí como un soldado para que no se distraiga y los chicos se tienen que acomodar también a esta nueva modalidad y lógico que ella vibra con la música estamos todo el tiempo con la guitarra, canciones y mirá papá mirá voy a bailar esta y le gusta bailar y este ¿Le gustan las cámaras? ¿Le gusta hacer cosas contigo? ¿Que la filmes? Sí, pero igual tranquilo no, no, viste que sea una cosa natural no somos de eso de vamos te vamos a filmar y que vamos no, no, no me hinché la pelota en realidad reina reina más viste y ella me causa gracia porque es como yo mata o sea, marca los límites la vida la vida real y yo quiero que ella vaya disfrutando lo que sí te puedo asegurar es que deseo profundamente como padre y seguramente todos los que son padres pensarán parecido yo quiero que tenga vocación quiero que sí eso es fundamental si le gusta sembrar plantas pero que lo haga con la mayor pasión posible porque yo soy un tipo apasionado y todo lo que hago lo hago mal pero con mucha pasión ¿entendés? entonces por ejemplo hablando ahí que está el loco Abreu yo soy un futbolista amateu profesional porque soy amateu lógicamente pero lo disfruto y con el compromiso del profesional armo el bolso los botines como la pasta para estar bien con el carbohidrato y la misma seriedad que le dedico a un concierto duermo nueve horas como sanito hago mis ejercicios precalentamiento no es que uno empieza a cantar dos horas como un jugador de fútbol que entra frío a jugar en los 90 minutos entonces todos esos mismos ritos los hago y amo el deporte como amo la música para mí están al mismo nivel entonces nada eso es lo que le transmitimos a nuestra hija pasión por todo lo que hagas ¿entendés? y tratar de enfocarse y hacerlo y llevarlo hasta el límite cuando digas bueno no, está bien no, no me gusta no me gusta bueno ahí te lo vamos a concentrar después de 114 años esa esa pasión que nos decís se nota cada vez que bueno que escuchamos una canción tuya o vemos una película o también una obra de teatro si te dijera porque tenemos ya prácticamente tenemos que estar cerrando Diego pero si tuvieras que enumerarme ¿qué es lo que más te mueve? música el cine el teatro querido amigo ¿cómo va? mira me llegó perdón un mensaje del señor Maxi de la Cruz está preocupado porque dice que estamos hablando de él ahora le voy a contestarle que se quede tranquilo que estamos hablando cosas buenas perdón ¿te animás a enumerarme cuál es tu prioridad cuál es qué es lo que más te mueve la música el teatro o el cine y es difícil porque es como un padre decirle a qué hijo quiere más yo sinceramente como bien decías me siento llamémosle integral un tipo que es actor que canta que es músico que compone que se desempeña en todas esas áreas ¿no? y como empecé desde muy jovencito a hacer ambas cosas mi madre hacía ambas cosas entonces no consigo tener que elegir lógicamente que la música es mi columna vertebral digámosle porque bueno porque es mi equipo de trabajo porque si bien me apoyo en un equipo todos están mirando a ver para dónde vas y qué ritmo marcás y cuál es tu intención y tu objetivo a diferencia le encuentro cuando me contrato una producción yo me pongo a manos de un director de una productora vengo a hacer un personaje con un elenco y me gusta bajarme en la música de mi equipo de trabajo y pasar a ser un empleado más en otro sistema y eso me encanta y me encanta lógicamente el oficio de actor de ponerme la ropa de otro y decir bueno a ver este tipo cómo es cómo se desempeña qué piensa qué hace qué no hace y dejarme a mí en algún lado y bueno jugar a otro ahora por ejemplo estuve participando de una serie en México llama Run Coyote Run donde me llamaron por ejemplo para hacer un estafador hermoso un estafador profesional pero profesional y la serie trata de un pueblo que se llama Naco en la frontera con Arizona que tiene un muro lógicamente y este es el tráfico humano de personas y además el pueblo está sustentado por el narcotráfico también entonces es una historia muy intensa densa contada con ese realismo mágico que lo hace muy bien que está bolosa su director y cae este argentino con una socia que es Brenda Snicker que es mi compañera en este trabajo y caemos a hacer a mentirles con un desarrollo para esta ciudad y convertirla en Nacolan y hacer estadios hospitales oficinas viviendas muy interesante así que siempre estoy siempre estoy ahí buscando lindas lindas propuestas lindas experiencias Diego te mandamos un abrazo grande gracias por el contacto y bueno y vamos a seguir disfrutando de este color esperanza con esta reversión que es maravillosa también un beso Diego gracias abrazo gracias a ustedes gracias a ustedes chicos a todos a las damas del equipo al querido Loco Abreu que lo he sufrido porque ha jugado en San Lorenzo y tengo mucha familia de San Lorenzo amigos mi mujer es de San Lorenzo mi hija se quiere hacer de San Lorenzo y yo peleo para que sea de boca así que un abrazo grande al Loco y bueno y buena vida saludos a mi querido Uruguay que tanto quiero y que disfruten y que nos ayuden a ayudar con esta versión de Color Esperanza 2020 gracias gracias Diego Torres con nosotros bueno final del programa señores arriba